En la Asamblea Nacional, aquí está nuestro hermano, el diputado Carlos Flores, que es testigo, cada vez, y Yeliza cuando era diputada, cada vez que vamos a aprobar plata para los consejos comunales, ¿qué hace la derecha venezolana? Vota en contra. Vota en contra, porque ellos no están de acuerdo con los consejos comunales. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el fondo verdadero de la derecha venezolana? Porque los consejos comunales sirven para tal o cual cosa. No, la razón verdadera es que los consejos comunales permiten la organización del pueblo. Permite que el pueblo se organice por sectores. Y más allá de eso, permite que el pueblo pueda comenzar a exigir lo que en justicia le pertenece, ser atendido. El comandante Chávez lo dijo un día, con los pobres me resteo, con el pueblo me resteo. La revolución bolivariana se sigue resteando con el pueblo, se sigue resteando con los que menos tienen. ¿Por qué? ¿Por qué estos sectores? ¿Ustedes se acuerdan queridos compañeros? Cuando comenzaron estas comunidades aquí, ¿cómo trataban a la gente los que tienen más tiempo aquí? Los perseguían, los metían presos, les abrían juicio, los mataban inclusive. Hasta que llegó Hugo Chávez y dijo esto es del pueblo y aquí hay que dignificar al pueblo.